El primer ministro turco, Binali Yildirim, se reunió el jueves con el Consejo Militar Supremo para estructurar una radical reforma del ejército tras el intento de golpe de Estado. No hubo declaraciones sobre lo discutido y se espera un anuncio el viernes. 149 de los 358 generales y almirantes turcos fueron expulsados el miércoles, acusados por complicidad para promover el golpe de Estado. Alrededor de 1.099 oficiales recibieron una baja de sonrosa. El gobierno también anunció una gran limpieza de todos los vinculados al predicador exiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, a quien se le atribuye la organización del golpe según acusaciones del gobierno. El miércoles se anunció además el cierre de 130 emisoras de radio, 15 revistas y 29 editoriales, sumados a los 89 mandatos de arresto contra periodistas. Al menos 16.000 personas han sido detenidas desde el intento de golpe. Gracias. 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 Gracias.